Me ayudan a cantarla porque dice así Se enamoró, se enamoró y tu vida se enteró Con aquel que un día hasta el nombre le dijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró y sigo que el fruto del amor ¿Quién será el papá? Ustedes y una madre Que no guarda penas, que siempre lucharán Y por ser mamá, la mejor mamá es la de ustedes Dile qué puede ser Cuéntale que serás Una buena mamá Dile qué puede ser Mi madre, si no es a mí Cuéntale que serás Una buena mamá Sigue, sigue Sigue